¿Se vio en el juego el accionar del arbitraje tuvo que ver en el resultado? Uno queda con sensaciones encontradas. La intención mía nunca es faltarle el respeto a nadie. La gente que me conoce sabe perfectamente cómo nos manejamos. Indudablemente que tras el término del partido la impotencia es grande porque cuando estás ahí en la línea y ves cómo se viene desarrollando todo. Y son un montón de situaciones puntuales que terminan condicionando un resultado. Es difícil aguantarse y no decir nada que también te ponen tela de juicio. Porque no sabes cómo manejarte. Si te aguantas y no decís nada que pasas desapercibido como suizo y si decís lo que sentís en el momento lo toman de mala manera que obviamente cuando te dicen la verdad a la otra persona le duele. A nadie le gusta que le digan la verdad. A nadie le gusta que le digan algo que le molesta. Y bueno, fue mi sentir en ese momento. Si falté el respeto pido disculpas por la falta de respeto pero no cambio mi pensamiento en las incidencias puntuales que están a la vista. Desde todo punto de vista, hasta los cuatro minutos que dieron fue vergonzoso. Terminan el partido con una pelota cayendo dentro del área. Y después, bueno, un penal, antes del tiro de esquina del gol del rival, Ejo Usai también, el partido anterior que también nos pasa. Entonces son un cúmulo de situaciones que son realmente difíciles de poder manejar. Y más cuando hay mucha gente involucrada detrás de cada resultado. No es solamente que Cantolao perdió con un rival. Hay familias, hay cuerpo técnico, hay un grupo de trabajo, hay una utilería, hay una institución, hay directivos que tratan... O sea, si perdés que sea de la manera más deportiva posible, que con los rivales, nada que reclamar. Una relación bárbara con los entrenadores de los otros equipos, entre los muchachos todo bien. Pero digo, hay cosas que me llaman poderosamente la atención. ¿Es una falta de capacidad del árbitro o siente que viene digitado? No quiero indagar más porque realmente voy a salir perjudicado seguramente yo y la institución también. No quiero estar todo el tiempo realizando sus posiciones tampoco. Quiero enfocarme en el trabajo, en revertir la situación, en no descuidar la producción del equipo, que el equipo realmente viene mejorando y viene produciendo cada vez más. Un trabajo positivo para que el trabajo que están haciendo los muchachos se refleje en números también. Pero es una situación particular que termina el partido con el balón en juego, ¿no? O sea, eso... Tremendo. O sea, no sé. Tremendo. Primero, dan cuatro minutos. Cuando pasaron un montón de situaciones, que termine de esa manera, lo que te decía, un penal claro. Pero tú dime lo más que tengo que hacer y se acuerda. Un auxaio enorme, como nos pasó en el partido anterior, que fueron dos situaciones continuas donde nos terminan haciendo daño. ¿A las cuatro? No quiero tampoco descuidar las cuestiones que tenemos que corregir nosotros. No, no. Pero en algún momento tenés que decir. No, no sé, no sé, hermano. En algún momento tenés que hablar. Vuelvo y repito. Capaz que no fue la mejor manera en como yo me expresé en ese momento. Si ofendí de forma verbal, directamente, con una falta de respeto, pido disculpas. Pero realmente es lo que siento y creo que las pruebas están visibles. Después, bueno, lo que nos queda es seguir trabajando y confiar a los muchachos. Una última. ¿Van a pedir que ese árbitro no vuelva a dirigir a tanto lado? Porque después puede pasar lo mismo. Si ya pasó una vez. Ojalá que todos podamos seguir trabajando de la mejor manera posible y sobre todo desde la honestidad. Tratando de que sea lo más deportivo posible todas las situaciones y que hayan para mí algunas cuestiones que sean obligatorias para el arbitraje que mejore el fútbol en línea general. No puede ser que sea un fútbol tan cortado. Donde los protagonistas pasan a ser otros que no son los jugadores. Y después eso se siente a nivel internacional. Lo estamos viendo hoy en día. Creo que tendría que ser un poco más fluido el juego. Que los protagonistas sean los futbolistas y que nosotros seamos facilitadores de que el juego se realice. No hay mucho más que eso. Profesor, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.